Siempre en temas económicos, la situación de nuestro país continúa generando incertidumbre en inversionistas extranjeros. Por tal razón, las metas de crecimiento podrían verse limitadas en este año. Sumado a esto, la situación política que aún no se ha resuelto también está presionando el crecimiento nacional. Mientras no se resuelva la crisis política de Nicaragua, el país mantendrá un panorama incierto de inversiones y crecimiento. Sostiene el economista Mario Arana. La comunidad internacional lo ha visto así, igual que se ha pronunciado a los distintos sectores del país. Y obviamente esto realmente pone en duda la voluntad del gobierno verdaderamente con respecto a la salida a la crisis por la vía electoral mediante elecciones que sean luego consideradas legítimas. Y eso realmente crea un ambiente de incertidumbre muy preocupante. Y eso es lo que han manifestado los sectores productivos verdaderamente. O sea, que mientras acá tengamos incertidumbre asociada a un proceso político que no termina de dar salida ecuánime a esta situación. En realidad, pues el riesgo para la inversión, el riesgo para los empleos, el riesgo para seguir sufriendo debates económicos como los que hemos venido viviendo estos años, está ahí presente. Es decir, entonces es una preocupación grande porque además se ciernen nuevas sanciones potencialmente que pueden ser más estrictas las restricciones sobre los flujos de financiamiento para el país e inclusive los acuerdos de libre comercio. Entonces, yo creo que la situación es muy preocupante, francamente hay que decirlo. En cuanto a las metas de crecimiento proyectadas por el Banco Central, Arana señala que son muy ambiciosas y que difícilmente podrían alcanzarse. Lo duro mucho, ¿verdad? Es decir, para comenzar siempre me pareció una proyección alegre, ¿verdad? Pero con medidas como esta, creo que eso aún lo torna menos posible. Uno no ve en los indicadores realmente eso que dice que está viendo el gobierno. Es bien desigual si uno ve las importaciones. Bueno, hay crecimiento en las importaciones de bienes de consumo no duraderos, por un lado. Y si uno ve cierto incremento en las importaciones de bienes de capital en la agricultura y de alguna manera bienes intermedios en la industria, parecería ser que hay la intención o la búsqueda tal vez de una recuperación si uno ve esos últimos dos indicadores. Pero francamente no está claro porque el índice de actividad económica mensual sigue mostrando un comportamiento todavía muy tímido, muy tímido. Y no estamos llegando a niveles de 3% en el crecimiento de la producción, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.